¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el episodio número 96, y bueno, estamos por culminar esta decena que se nos ha hecho demasiado extensa, a pesar de llevar ya 80 atrás de esta decena, bueno, la intermitencia por la agenda llena, más bien por el trabajo y por el trabajo que sí genera ingresos, a eso me refiero, y por la bronca de poder agendar con las personas y no tener ese espacio para poder grabar, prefiero saber que grabo cuando tengo el tiempo y los publico así como los vamos grabando, entonces para no dejar el programa detrás. En esta ocasión tenemos un episodio que ya llevábamos demasiado atrasado para la ocasión, pero bueno, es una de las voces que queríamos capturar dentro del programa porque es miembro de la colectiva Poesía de Servilleta. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, buenas tardes. Me encuentro muy bien, contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues igual, gracias a quienes escuchan y ven el programa. Ándale, perfectísimo. Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar con esta pregunta que cambia totalmente el ritmo de todas las otras charlas que hemos tenido, porque pues si bien me interesa también conocer tus inicios, cómo te adentras al mundo del arte, me interesa esta parte específica de la colectiva, cómo has ido viendo que ha evolucionado la colectiva, porque ahora con el proyecto que tienen, pues me parece súper interesante, me parece un cambio, bueno que les está pasando, esta intención que están teniendo y pues la continuidad me encanta también por parte de Faro Austral también, eso a nosotros nos pone muy contentos porque habla del progreso de todas estas personas que han estado en el programa y que también han hablado de su camino y que a pesar de eso siguen escribiendo otros pasos dentro de su andar, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? Somos parte de unas nuevas olas, generaciones que están tratando de crear nuevas cosas, entonces dentro de eso pues va esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te adentraste a la colectiva y cómo ha ido evolucionando también esta función, ¿no? De trabajar en grupo. Sí, pues bueno, igual, gracias por lo que dices de nuestros nuevos proyectos y todo eso, la verdad es que estamos bastante contentas con lo que se ha ido, lo que se está desarrollando y pues bueno, en realidad yo inicié el blog de Poesía de Servilleta en marzo del 2017 porque la colectiva, antes de ser colectiva, inició como un blog, ¿no? En línea, en Wordpress justamente y bueno, todavía existe, solo que sí lo hemos abandonado bastante porque nos hemos movido como a cosas más presenciales, a otras cosas, ¿no? Pero sí, en marzo del 2017 yo creé ese blog ya que el primer escrito que compartí ahí, la primera publicación se llama Yo, tu poesía de Servilleta. Entonces, a falta de otra idea en ese momento decidí llamar así el blog y bueno, después creo que el nombre quedó bien porque la idea pues también es de nosotras muchas veces, así como otros artistas visuales, otros escritores, este, pues a veces la inspiración llega así de repente, ¿no? Para muchos y a veces no hay donde escribir y agarras una servilleta, estás, no sé, en un restaurante o en una cafetería y escribes algo y entonces por eso también decimos, este, que son las voces que nacen en pedazos de papel y bueno, yo al crear este blog, este, lo que hice fue, bueno, una amiga mía, este, me dijo ay, deberías hacer un blog, pero pues yo dije, la verdad es que yo soy muy inconsistente dije, yo voy a abandonar eso como a las dos publicaciones, este, y entonces, pero me quedé con esa idea de, ya tenía tiempo pensando en crear algo para compartir, pero yo pues siendo tímida y siendo muy inconsistente, dije, la verdad, no sé si yo quiero crear un espacio para mí, entonces pensé en, ah, ¿por qué no creo un espacio como compartido? Este, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Entonces contacté a un par de conocidas y amigas que, que bueno, que hoy siguen en la colectiva, este, que ya conocía desde que era adolescente y las contacté y les dije, oigan, este, acabo de crear este blog, no sé si, pues si quieren pueden, este, unirse, eh, buscamos, este, cómo funciona ahí WordPress, ¿no? Así de que pueden crear una cuenta y se pueden unir y publicar en el blog, y ya les dijeron sí, sí, entonces empezaron a compartir, yo ya tenía varios años sin verlas realmente, sin convivir con ellas, pero como que las busqué y algunas me dijeron que sí, otras me dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, en este momento no estoy escribiendo, no, no, no puedo. Y ahí empezó, en marzo del 2017, y ya con, en ese año empezaron a compartir más, y eventualmente fue evolucionando a, eh, bueno, ese mismo verano, en, yo creo que en agosto del 2017, dijeron, ah, ahorita que estamos casi todas nosotras en San Cristóbal, porque pues igual vivíamos en otros lugares porque estábamos en la universidad, dijeron, ah, pues ¿por qué no hacemos una lectura? Y yo dije, ¿cómo que? Dije, ay, no sé, yo no quiero leer frente a la gente, no estoy, no estoy acostumbrada a eso, este, la verdad es que, pues sí, dije, ay, no, qué vergüenza. Pero dijeron, no, no, sí, mira, yo tengo un amigo que tiene un bar, este, y que me dijeron, ah, pues ¿por qué no organizan algo? Y yo dije, ay, bueno, pues vamos, este, está bien. Entonces ya tuvimos nuestra primera lectura como grupo de poesía servilleta, pues estuvo chiquita, éramos poquitas, este, solo un par de nosotras, tres de nosotras creo participamos, y ya ese mismo agosto otra chava nos dijo, oigan, ¿saben qué? Yo estoy organizando un evento, este, estoy ayudando a organizar un evento en Comitán, ¿por qué no vienen? Y yo dije, ay, ya, o sea, como que era Comitán, o sea, como que dije, ¿por qué nos quieren escuchar? Como que se me hizo muy extraño, para mí era todavía algo bastante virtual, este, no, no, no nos llamábamos colectiva, ¿no? O sea, era como que pues somos, nos juntamos, ¿no? Y ya, pero fuimos a Comitán, estuvo divertido, y dije, ok, creo que, creo que está chido porque empecé igual a juntarme más con estas chavas a que ya conocía, y se empezaron a unir como una, creo que una en ese momento que yo no conocía antes, y se unió, y dije, ah, está padre, como que estoy empezando a ampliar estos círculos, pues de gente que conozco que escribe, y estamos empezando a crear un proyecto, yo no, yo no tenía idea de, o sea, de que se fuera a extender, o realmente dije, chévense, ni va a durar, o sea, como que tal vez este año ya, pero eventualmente pues fue creciendo, porque se fueron uniendo más chavas, a veces solo algunas que compartieron una o dos veces, y nunca se unieron como tal al grupo, pero que sí compartieron en el blog, y ya después, bueno, yo no vivía en Chiapas, entonces las que vivían acá a veces sí se juntaban, y pues yo digamos que a la distancia las veía, y dije, ah, está padre, no recuerdo en qué momento dijeron, vamos a crear una página de Facebook, o una página de Instagram, creo que primero fue la de Facebook, ya no estoy segura, pero alguien tuvo la idea, entonces dijimos, ah, sí, está bien, entonces luego mis compañeras muchas veces siempre dicen, ah, Meli, la creadora, ¿no? Este, o sea, bromeando, dicen, no, como que la, la patrona ya se da, y cálmense muchísimo, porque digo, sí, sí, yo empecé el blog, y, y sí, este, estoy muy feliz y orgullosa de eso, pero honestamente creo que lo que es hoy en día, pues, y servilleta es algo que se ha ido construyendo con todas, porque yo solita creo que no hubiera tenido las ideas que mis compañeras han tenido, de vamos a hacer un espacio ya en redes sociales, no solamente el blog, y vamos a organizar más lecturas en vivo, porque, por ejemplo, ellas tienen más contactos que yo, y tienen más amigos que, que saben de, este, de organización artística, que, que organizan eventos, que tienen bares o, o cafeterías, ¿no? Entonces, yo solita creo que yo no lo hubiera podido dirigir, entonces, este, es algo que, que desde casi el inicio se fue, fue creciendo como en colectivo, y yo, de hecho, ni siquiera sé en qué momento empezaron a decir, somos una colectiva, yo nada más lo escuché y dije, ah, sí, está bien, no sé quién lo dijo primero, no sé si fue Carla, tal vez, no estoy segura, pero, pero dije, ah, órale, sí, me gusta cómo suena eso. Así que, bueno, ya tenemos siete años existiendo, entonces, ha sido un desarrollo grupal, colectivo, y creo que eso ha sido muy importante, como que no es de que, ah, líder o lo que sea, sí, digamos que puse la semillita, pero, pues, la planta ha crecido gracias a, a todas, ¿no? Este, si no, pues, no, no, no seguiría, yo creo, existiendo poesía de servilleta, así que, eso es como la, 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 la historia breve, creo, al menos del comienzo de, de poesía de servilleta. Pues fíjate que, que está súper interesante, y, y creo que esto da pie muchísimo, este, y aún más a recomendar los episodios de las otras integrantes, este, de las demás integrantes de, de la colectiva, porque es una perspectiva nueva, este, y creo que también en cada episodio lo compartí, como tal, ¿no? Es ver o fragmentar, ¿no? De cierta manera, este, que la colectiva, a partir de diferentes puntos de vista, ¿no? Y este es un punto de vista, este, súper importante que, que, que lo integra, este, aquí en el programa, y bueno, este, también me sorprende esta parte de cómo ha ido transformándose, y de cómo, este, pues, también han, tú, incluyéndote, obviamente, este, cómo han ido aceptando, eh, cada reto y cada momento, este, que se ha presentado para, para la colectiva, o bueno, para, para ustedes como grupo de personas que estaban ahí, este, en, en este embrollo, ¿no? Este, y así como dices, pues, de repente, pues, ya éramos colectiva, ¿no? Entonces, este, fue una manera de asumir un reto, ¿no? O sea, cómo le hacemos para, para batir esta ola o para surcarla, ¿no? Bueno, pues, en grupo, tratemos de este, esta onda, ¿no? Y bueno, este, todas estas olas han ido pasando, y bueno, ahora también están compartiendo, eh, parte de, de, de su conocimiento, de su, de, de sus conexiones, también, este, con el mundo de la poesía, pues, a través de, de, de su programa, ¿no? Este, pero antes de hablar de eso, este, me gustaría también preguntarte acerca de cómo ha ido madurando también tu poesía, ¿no? Porque, bueno, cada una tiene ese, un perfil en, en, este, ahí en la página web, este, me di a ir a verlo, este, y siempre me he preguntado, ¿será que la misma descripción que pusieron en su perfil en ese momento continúan, este, llevándolo a cabo, o ha, o se ha ido transformando? Porque, pues, para mí lo más natural sería eso, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Ha ido cambiando, ha ido cambiando y, pues, no lo hemos actualizado, pues, no pasa nada, pero, pues, la verdad es que, eh, eso también es parte de, de una huella que ha, que ha quedado en, en tiempo y en el camino, este, ¿cómo ha ido madurando tu trabajo? Um, pues, creo que cuando empecé el blog, um, fue para mí un momento de retomar la escritura, porque a mí, bueno, yo personalmente empecé a escribir más o menos cuando tenía ocho años, este, escribí, digamos, mis primeros poemas, tal vez un poco antes, pero ya cosas de la escuela de escriban un cuento, ¿no? Algo así. O sea, de que yo soy consciente de que por gusto, por, por decisión propia empecé a escribir un poema, tenía como ocho años y cacho. Y, bueno, la verdad, no es como que algo que yo ande compartiendo, porque tú dices, bueno, era de una niña chiquita, pero, este, como que en ese momento dije, ah, me gustó, voy a escribir otro, ¿no? Y escribí otro, este, y, y ya escribí algunos poquillos poemas cuando tenía ocho, nueve años, este, de hecho, eh, cuando tenía nueve años, mi mamá me, me metió a participar a un, a un círculo de, de escritores sancristolenses, y yo era la única niña, y yo decía, ¿qué hago aquí? Este, pero, bueno, igual como niña más extrovertida, al final dije, ah, sí, está divertido. Ya después de la adolescencia, como que, bueno, la, la turbulenta adolescencia, ¿no? De, dije, ay, no, la poesía que ya no quiero, este, empecé en la escuela a escuchar como clases de español, y la poesía se escribe así, y tiene las estrofas, y tiene los versos, y, y, y tienen, y yo así de, ay, no, está muy académico, entonces como que me rebelé y dije, ay, no, la poesía apesta, ¿no? Es como para señores, y es para académicos, y yo no quiero, y empecé a escribir principalmente cuentos, este, narrativas, y, y ya, o sea, me gustó mucho, este, lo disfruté, y, y ya pasando, digamos, los dieciocho años, pues, este, entre que entrando a la adultez, y viendo qué onda con mi vida, y empecé a estudiar, y, y luego me agobié con la universidad, y yo dejé de escribir, realmente, o sea, sí dejé de escribir, yo creo que como por unos cinco años, o algo así, no, pero, o sea, no de que nada, pero eran más cosas para mí, de que mi diario, ¿no? O, o alguna que otra frase que se me ocurría, pero ya no me consideraba yo de que, ay, todavía seré escritora, como me decía yo a la adolescencia, y, y entonces, cuando inicié el blog, fue como para mí retomar un poco la escritura, este, empecé a escribir, así como, porque tomé una clase de escritura creativa en la universidad, y pues me forcé a escribir, y entonces empecé a agarrarle el gusto otra vez, y, y dije, ah, fue donde empecé el blog, porque le compartí a mi, a mi amiga, le dije, mira esto que escribí ahora, y, y ya, entonces para mí también fue como un reto de, ok, ahora tengo un blog, y lo estoy compartiendo con otras, este, amigas, pues entonces, para mí fue así de, tienes que seguir escribiendo, entonces, yo no había vuelto a escribir poesía desde como los once años, o diez años, entonces pasaron como diez años sin escribir poesía, y, y fue como una reconciliación para mí con la idea de cómo se escribe la poesía, dije, pues yo voy a escribirlo como a mí me guste, o sea, y si nadie dice que eso es poesía, pues ya ni modo, este, mi blog se llama Poesía Servieta, así que yo voy a decir que es poesía, este, aunque la gente diga, no, eso no es poesía, este, y ya como que empecé a, a ignorar eso de, ay, la estructura de la poesía, no, eventualmente pues dije, ok, claro, eso es importante aprenderlo, estudiarlo y todo, pero siento que muchas veces nos limita, y pues no está chido eso, como de, ah, no puedo escribir poesía porque tiene que sonar como esto, ¿no? Entonces creo que tal vez para muchas personas al inicio es importante salirse de esos parámetros y decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero que esto sea poesía, esto va a ser poesía, ¿no? Y entonces empecé a escribir como narraciones todavía, pero según yo que sonaban más poéticas, y, y creo que al empezar a compartir el blog y a escuchar y a leer a las otras compañeras, este, como que pues fueron mis nuevas influencias, ¿no? Este, ya no fue de que, ah, sí, este, o sea, o sea, por ejemplo, yo, a mí me gusta, respeto, o sea, muchos poetas conocidos, ¿no? O sea, también chapanes como Rosario Castellanos, este, Jaime Sabines, y, y, bueno, otros más internacionales, mexicanos también, pero, pero para mí, digamos que desde esta nueva etapa de hace siete años que re, re, empecé a escribir otra vez, mis influencias han sido más locales y han sido mis amigas también, entonces para mí, o sea, pues tampoco era de que voy a copiarle como escribe, pero sí de que sabes que me gusta mucho como escribes, voy a leer más, y, y luego dije, ay, me gusta como, este, de, Carla, por ejemplo, habla mucho de naturaleza, y me gusta mucho como Fabi también toma mucho la narración, ¿no? Este, y, y me gusta, no sé, como Estefanía agarra como que lo, lo crudo así de la, de las emociones, de la mentalidad, y entonces como que yo creo que también fue muy inconsciente que empecé a sentir como esa influencia, este, y claro, o sea, no de que salte a copiarlas, pero como que empecé a experimentar más con lo que escribía, este, empecé a, a probar nuevos temas, y a veces decía, ah, como que esto yo tal vez ya lo haciendo muy forzado para mí, y otros que yo decía, sabes que sí, sí, sí me siento cómoda escribiendo de estos temas, o estos elementos, tengo de hecho un par de poemas que están influenciados en, en lo que ya se escribe, como que hice un poema inspirado en los poemas de todos, este, y, y, este, empecé pues escribiendo como sobre mis sueños, sobre mis cosas así más triviales también como, ah, mi insomnio, o este, intenté escribir también un poco de, de poesía social, porque soy socióloga, y este, y sí me gustó, pero a veces también yo creo que entré en conflicto con qué tanto estoy explotando, romantizando esta idea, o sea, de que yo sé que muchas personas escriben poesía social y lo hacen súper bien, y, y yo quisiera también, pues tal vez retomarlo en un momento, pero en ese momento, tal vez ahorita no me está saliendo como muy honesto, no me siento cómoda, ¿no? Entonces, este, digamos que fui encaminándome hacia una poesía más personal, y bueno, hasta el día de hoy siento que la mayor parte de lo que escribo es muy personal, este, y sí, como que, digo, he ido agarrando elementos como que, que me gustan, que, que resuenan a mis compañeras, y siento que entre más he escrito, entre más han pasado, este, los años más he estado encontrando mi propio estilo, mi propia voz, este, porque al inicio, cuando retomé, este, la escritura, pues yo me conflictuaba y decía, ay, siento que estoy, siento que tal vez este no es mi estilo, o qué tal si lo estoy copiando y no me estoy dando cuenta, ¿no? De alguien más, o sea, siento que eso le pasa a muchas personas que escriben, que dicen que tanto de esto soy yo, y que tanto de esto es lo que, lo que yo leo y me gusta, y lo quiero recrear, ¿no? Este, entonces siento que gracias a, a también al espacio de, de poesía servilleta, que me ha hecho sentir, pues cómoda para, para compartir más, y, y para escribir más, este, he ido desarrollando mi propio estilo. Ahora, en dos mil diecinueve, para mí, o sea, pues yo sufrí un duelo, una pérdida muy fuerte, y pasé, yo creo que tal vez como medio año sin escribir poesía, ¿no? Tal vez más, probablemente más, este, pues escribía a veces cosas para mí, pero eran como notas pequeñas, ¿no? Porque yo no podía hablar de eso, y no podía escribir de eso, y la gente me decía, pues tú escribes, escribe de eso, y yo decía que no puedo, o sea, no quiero, no puedo, no lo voy a hacer. Escribía dos líneas máximo, ¿no? Y eventualmente, este, con, con muchos procesos, este, personales, empecé a escribir, y de ahí fue muy, muy lento, fue muy doloroso, pero de ahí siento que, que fue un, un momento clave que marcó como nueva, una nueva etapa de mi poesía, porque ya fue como mucho más personal, fue, fue mucho de, de duelo, fue mucho de, de pérdida, y, y fue, yo siento que es como lo más honesto que he escrito, y, y siento que para mí fue un momento de, yo voy a escribir cien por ciento desde mi honestidad, desde mi sentir, y, y ya empecé a dejar de pensar en qué tanto estoy copiando, o sea, porque para mí fue así de, no, es que esto soy yo, y estoy segura de que esto soy yo, y, y entonces, bueno, ya con los años, pues ya no, ya no me he quedado solamente en la parte de, de escribir sobre duelo, ¿no? De escribir sobre pérdidas, sí sigue siendo un tema bastante principal en lo que escribo, pero ya, pues, como que siento que ya empecé a como abrirme, ¿no? A nuevas cosas, a, a, a decir, ok, ya puedo escribir también de cosas felices, o de cosas bonitas, sí, y, y este, y a reencontrarme conmigo misma, y ahí se ha mezclado mucho mi, mi vida personal, mis procesos, este, personales con mi poesía, y siento que entonces, desde entonces, ya se ha vuelto mucho más honesta, y mucho más, como de, ah, característica de mí, ahora al menos, ¿no? No sé en unos años cómo vaya a ser, pero, este, como que he ido marcando también mi poesía mucho, mis propios procesos, y creo que eso es algo de lo que sí me puedo sentir orgullosa, y de que mis compañeras y otras personas también me han reconocido, como, de, ah, ok, como que empezamos a ver esta eres tú, entonces, así, hasta el día de hoy, pues, ahí, don, en esas estamos, no sé, después cómo vaya a cambiar, pero sí. Y fíjate que, pues, ahorita, esto último que mencionas me, me hace pensar en que, definitivamente, así como lo tienes tan claro cómo ha ido pasando el camino en tu, en tu vida personal y atravesándolo con la poesía, este, pues, también te podría decir que era justo y válido, ¿no? Que, que, que tu poesía, este, se viera, este, en tu poesía se viera reflejada más bien, este, tu vida personal, ¿no? O al menos esas sensaciones que eran demasiado personales, al final de cuentas, este, y, y, y está súper padre esta parte, y hablando de lo personal, pues, hablemos de, de este, de este emprendimiento que, pues, para mí, eh, viéndolo desde la gestión cultural, pues, como parte de las ramas, ¿no? Para poder, este, desempeñarse, pues, está el emprendimiento cultural, que para mí, pues, es parte de lo que tú haces, este, pues, cuéntanos, eh, acerca de este proyecto, porque, pues, me imagino que, que esto, este proyecto, y también entre música y poesía implica que a partir de la mitad de la semana, es decir, de miércoles a domingo, este, pues, tu agenda está un poquito más complicado, ¿no? Al menos yo es lo que podría pensar, este, pero, eh, cuéntanos cómo es que, que, que vas con este emprendimiento, y, y, bueno, ya rebotando la, 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 el, el tema, pues, al final, puedes contarnos también un poquito entre música y poesía. Ajá, sí, del emprendimiento de, de arte pimienta, ¿dices? ¿Perdón? Sí. Sí, 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 es correcto. Pues, bueno, ha sido, eh, interesante para mí, porque, digamos que es algo que puedo agradecerle a la pandemia, este, el, de, ay, ya, ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Este, eh, eh, dije, ay, pues, de mientras voy a, voy a pintar, ¿no? Y yo dije, en mi vida yo he pintado realmente. Yo nunca me consideré hasta hace un par, bueno, hasta la pandemia, nunca me consideré, este, una persona artística. O sea, o sea, sí me consideraba escritora, pero no una persona artística, como para mí artística, siempre era como artes visuales. Yo decía, no, yo no le hago eso. O sea, está bonito, me gusta, lo disfruto, pero yo nunca lo intenté. Este, o sea, digamos que sí lo intenté, obviamente, porque como casi todos los niños, los niños, pues, era de que vas a pintar, vas a colorear, y vas a hacer la, bueno, la maqueta, ¿no? Y con la plastilina y todo. Pero yo, yo creo que yo decía, no me sale, no me sale, me, me entretiene, pero no me sale, entonces, no es lo mío. Este, yo tenía amigas así, de que desde chiquitas, uy, dibujaban hermoso, y yo decía, no, pues, mis palitos ahí al lado. O que mi hermana, por ejemplo, hacía manualidades, ese, pequeña, y todas las personas era como, ah, la, la, la hermana, pues, que hace manualidades, y pues, yo era de que, ah, pues, la que escribe, ¿no? Así que ni lo intenté realmente. Hasta la pandemia, que sí estaba yo aburrida. Y entonces dije, voy a empezar aquí a dibujar. Y dije, ah, medio me sale. O sea, medio me sale más de lo que yo pensé que me salía. Este, empecé a colorear, y dije, aprendí así me sale, pero me entretiene, ¿no? Entonces, empecé así dibujando, coloreando, este, y pues, más que nada hacía como caricaturas, ¿no? O sea, pero no eran originales. Era como crear caricaturas que me gustan, vamos a dibujarlas. Y, este, y pues ya, como que en lo mismo de la pandemia, abrí una cuenta de Instagram como aparte para compartir eso. Es que tenía aquí como 20 seguidores, pero ya está bien, o sea, ya después lo abandoné un tiempo. Y en el 2022, empecé a, a inicios de 2022, este, quedé como desempleada otra vez. Y dije, vamos a ver qué vamos a hacer. Dije, voy a probar nuevas manualidades. Intenté haciendo libretas, y hice un par, me gustó, pero como que después me aburrí. Y dije, bueno, voy a probar otra cosa. Y empecé, tomé un taller de, de acuarela, este, de hecho con, con Jimena, este, Jimena Velasco, que, que vale, es una artista que, que me gusta mucho. Este, y, y dije, ah, está más difícil de lo que pensé. Este, pero dije, está entretenido, me gusta. Este, después intenté hacer cosas con arcilla, no me salió muy bien, ni me frustré. Como que fui saltando de cosa en cosa por un par de meses, hasta que una amiga me dijo, enséñame a hacer libretas. Y le dije, ay, yo solo he hecho como unas cuantas, no es como que yo te pueda enseñar. Y me dijo, bueno, pues, ahí entre las dos, ahí hacemos unas. Y dije, ok. Ya fui, enseñé, nos entretuvimos, y le dije, ah, tú tejes, ¿no? Y no sé por qué en ese momento de mi vida se me ocurrió, de que, ah, voy a probar tejer, ya que probé todas estas cosas. Y le dije, oye, ¿y me enseñas cómo tejer? Y me dijo, ah, pues sí. Este, y yo dije, no sé por qué le estoy pidiendo esto. Yo en mi vida he agarrado algo con que tejer un estambre, o sea, nunca he hecho eso. Y ya me tuvo bastante paciencia, y eso siempre se lo voy a agradecer. Este, me tuvo bastante paciencia, y ya mis frustraciones, y ya si ya no te entiendo, no me sale. Pero después, dije, ok, ya le agarré, empecé a hacer unas cosas, hice tres cosas súper chuecas, pero dije, ah, las hice yo. O sea, como que para mí en ese momento se mezcló mis procesos personales, así de que no sé qué hacer con mi vida. Y de repente dije, hice esto yo con mis propias manos, cuando nunca en mi vida me consideré una persona que pudiera hacer manualidades, ¿no? Y fue como, wow, voy a intentar hacer esta otra cosa tejida. Y luego dije, ahora voy a intentar hacer esto. Este, y de repente yo pensé que iba a hacer algo que me iba a durar dos semanas máximo, como todo lo demás que había venido haciendo. Y de repente me gustó mucho, y lo empecé a hacer más, y más amigas me empezaron a decir, ah, eso está muy bonito, y si me haces una cosa así. Y dije, bueno, pues lo voy a probar. Y lo probé, y me empezó a salir, y de repente, yo no sé en qué momento mi casa se llenó de estándares. Me empecé a comprar así todos los materiales para tejer, y lo mantuve. O sea, y dije, wow, para mí fue algo interesante, porque lo demás yo no lo había mantenido. Y dije, creo que encontré algo que me gusta. O sea, encontré algo que no esperaba yo jamás que me fuera a gustar, y que yo pudiera hacer y que me saliera bien. Y entonces, o sea, mi amiga me fue enseñando, y eventualmente, pues yo así le voy a agarrar a mi maestro YouTube, y voy a hacer todo lo que me salga. Y ya, digamos que mi página, que se llamaba diferente en Instagram, era como de dibujitos, pues de repente dije, no, pues lo voy a cambiar, vamos a hacerlo más de tejido. Bueno, de lo que se me ocurra realmente. Y eventualmente le cambié el nombre a Arte Pimienta, porque yo hace como tres años y medio adopté a una perrita que se llama Pimienta. Y bueno, como que se volvió así el centro del universo para mí, y entonces dije, ah, por supuesto que se va a llamar como ella. Y entonces le dije, le puse Arte Pimienta, una de mis mejores amigas la dibujó a ella, este, con un ganchillo así para tejer en la boca, y ya esto se volvió, digamos, mi logo. Empecé a hacer cosas, y que dije, podría vender esto, o sea, puedo intentar vender esto, porque digamos que era inicios de octubre, y veía en YouTube así tutoriales de cómo tejer un pan de muerto, y cómo tejer unas calaveras, y yo dije, ah, pues sí, se viene el día de muertos, y dije, voy a intentarlo, porque pues yo soy ya desempleada, y dije, no, sí, necesito, necesito hacer dinero, aunque sea un poquito, porque no puedo vivir gastando en estambres y cosas así. Así que dije, ok, voy a intentarlo. Conocí a un par de personas que vendían en el Jardín del Arte, en el Centro Cultural del Carmen, los sábados, y dije, hoy voy a ir a preguntar cómo se le hace. Y me dije, no, pues tú nada más llegas, y ya, o sea, te prestamos la mesa, y dije, así, así nada más. Y dije, ok, lo voy a intentar. Entonces empecé a ir, y al principio, pues igual me fue bastante bien, y dije, a la gente si compra estas cosas. Y dije, está chido. Pues eso me empezó a motivar también a mí, para sentir que yo estaba haciendo cosas bien, estaba haciendo cosas bonitas, y pues para seguir haciéndolas. Empecé a hacer amigos en el Jardín del Arte, empecé como a ampliar mis conexiones artísticas de diferentes ramas del arte. Y desde entonces, desde octubre del 2022, he estado yendo casi todos los sábados a ir al Jardín del Arte. La verdad es que me gusta mucho. Y, pues sí, digamos que empecé ahí también, ellos me metieron a cosas como al Sticker Fest. Yo decía, pues yo no hago stickers, ¿qué quieren que lleven? Dijeron, no, pues hazte como unos dos, tres, y ya de ahí vendes tus tejidos, ¿no? Dije, bueno, así empecé, así como con los stickers más simples del mundo. Eventualmente los empecé a, pues empecé a dibujar un poco más otra vez, a pintar un poquito, este, es difícil a veces porque siento que eso es algo que a mí todavía no me sale muy bien cuando me comparo mucho con los otros artistas, con los otros artistas, los otros artistas del Sticker Fest, y digo, ay Dios, mis dibujitos. Pero digo, bueno, pues, o sea, sí funcionan, sí se venden, y también he hecho nuevas conexiones, ¿no? Este, así que, digamos que en esas estoy también los sábados, y entre semana, pues a veces tejiendo. Ya ahora también tengo trabajo más fijo, así que tampoco sé que dedique toda mi vida a eso, pero sí me gusta. Este, es como dices, estoy muy ocupada, ¿no? De que de repente, pues estoy los sábados ahí, y digo, bueno, que entre semana, pues voy a tratar de hacerme tiempo para generar nuevas cosas, ¿no? Y después, hace unos meses, nos invitaron a participar a la Radio Kinoki. Y así que, digamos, como dices, se sumó más a mi semana. Y dije, ¿a qué horas voy a hacer todo? Porque, porque como poesía de servillete, hemos tenido, digamos, rachas de, uf, mucha productividad, muchas actividades, y de repente, así de todas, estamos en una vida ocupada, diferentes partes de México, diferentes cosas, y no podemos hacer cosas de grupo. Este, al, dos veces nos habían invitado, creo que durante la pandemia, al programa de, entre poesía y música, que, que tiene Kinoki Media. Este, y yo de hecho no había, yo no fui a ninguna de esas dos veces, porque era entre pandemia. La primera vez yo no estaba en San Cristóbal, la segunda vez, pues yo la verdad decía, ay, no, yo andaba así muy de, no quiero contagiarme de nada con nadie. Entonces, no voy a ir. Este, pero bueno, así echándoles porras a mis alunas, ¿no? En los comentarios y cosas así. Y en agosto, creo que empezamos en agosto, en julio tal vez fue que nos dijo, Carla un día, nos dijo, ah, ¿sabes qué? Este, me, me contactó Beto de Kinoki, me dijo que, que quieren donarnos el programa entre poesía y música. O sea, yo dije, ¿qué? Como que nos quieren dar el programa. O sea, como que para mí, dije, está muy raro eso. ¿Por qué? O sea, no es como que seamos otras locutoras o nada. Como para, y dijeron, pues sí, o sea, al menos quieren darnos un espacio como para escuchar a las voces, a las nuevas generaciones, ¿no? Digamos, de la poesía y de las artes. Y dijimos, o sea, para nosotras fue una decisión muy importante porque dijimos, ¿sabes qué? Nosotras no tenemos una consistencia, no tenemos como que un programa. De nosotras siempre nos reunimos tal. Y cuando intentamos reunirnos, muchas veces es muy difícil porque estamos todas muy ocupadas con diferentes cosas y los horarios no cuadran. Dijimos, ¿cómo vamos a tomar un compromiso así de grande en el que sí o sí tenemos que ir porque si no, no se hace el programa? Entonces dijimos, uy, porque ese programa es todos los jueves. Entonces dijimos, no, ¿cómo nos vamos a comprometer a todas las semanas? Dijimos, ¿saben qué? O sea, lo agradecemos mucho y sí queremos intentarlo, pero denos chance de empezar una vez al mes porque creo que eso ya para nosotros es bastante compromiso de sí o sí voy a estar ahí ese día. Este, entonces sí fue como, ay, ha sido interesante desde agosto que empezamos eso. Y después nos dijeron, después de un par de meses, dijimos, ya nos empezamos a sentir más cómodos, un poco más responsables, así que vamos a empezar a hacerlo dos meses al mes. Así que ahorita estamos haciéndolo cada 15 días. Dijimos, ok, ok, sí, sí se puede, sí podemos, sí podemos comprometernos a hacer esto. Y también un rato muy grande era, ok, vamos a hacer algo que valga la pena, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Las primeras dos veces yo creo que estábamos todos y todas tiesas, así de, ¿cómo nos organizamos? Ok, Melina, me parece muy interesante esta parte que comentabas acerca del compromiso que ha significado esto, ¿no? De pasar, bueno, principalmente de dudar de tomarlo o no y luego de decir, bueno, lo pongamos a prueba y después de ponerlo a prueba decir, bueno, lo hagamos cada vez más seguido, ¿no? O en esta ocasión tratemos de llevarlo cada vez más seguido, ¿no? Implica, por supuesto, responsabilidad por parte de todas las personas que integran el proyecto, pues, agendar ese jueves, ¿no? O los días que tengan que agendarse para poder hacer las actividades que tengan que hacerse para llegar a ese día. Entonces, lo mismo pasa cuando toca ir los domingos y en ese sentido, pues, ¿cómo lo han tomado desde la colectiva, desde esta parte? Porque al final de cuentas, pues, no están todas las personas que se dice que las conforman, ¿no? Al final de cuentas, sí se representa la colectiva, pero no está en su totalidad ahí durante el programa, ¿no? Y me imagino que también por espacios de agenda, porque están en otros espacios, o tienen otros proyectos que es imposible que puedan interrumpirlos para poder tener ese espacio en el tiempo, ¿no? Definitivamente eso se comprende, pero ¿cómo lo han ido llevando las personas que lo integran al final de cuentas? Cuéntanos. Pues, cuando empezó en agosto, nos, bueno, pues, nos pusimos de acuerdo a ver quiénes vamos a poder ir. Creo que fuimos casi todas las que estamos en San Cristóbal, porque hay tres que no viven en San Cristóbal. Entonces, a veces vienen, pero no se ha como podido coordinar, ¿no? En de que, ah, pues, voy justo cuando nos toca programa. Este, y, bueno, las que estamos aquí en San Cristóbal, este, las primeras veces creo que intentamos ir todas, ¿no? Que, bueno, hay de que acomodarnos en la cabina, ¿no? A ver cómo, dónde entramos, compartir micrófono también. Y de ahí, pues, ya fue un poco más de, ¿saben qué? Yo no voy a poder dar fecha. Y la otra, así que no, pues, yo tampoco. Pero digo que mínimo haya dos de nosotras, ¿no? Como que siempre ha sido lo importante que mínimo haya dos, porque tampoco se trate que haya solo una, porque creo que a nadie le gustaría ser la única que está ahí. Este, y, bueno, también empezamos a invitar personas. Así que digo, bueno, si hay dos de nosotras y también hay invitados, pues, ya tampoco se siente como que tan vacío, ¿no? Como tanta presión. Este, y digamos que en algún momento, bueno, pues, las que no están aquí, este, creo que sí se podría, por ejemplo, de que se unan como por videollamada, pero como que no, tampoco se ha podido coordinar y tampoco queremos presionarlas, ¿no? Porque pues andan trabajando, estudiando. Y, este, y, bueno, las que estamos aquí, creo que al final hemos sido más constantes tres de nosotras, porque nos hemos podido como dar esa oportunidad de ponerlo en nuestra agenda, ¿no? De poderlo, este, pues, apartar como ese día, esa tarde, ¿no? Esa noche. Y, este, las otras, pues, pues, no siempre pueden, tal vez tienen horarios más cambiantes, o sea, igual no, no se trata de, de, de decir, este, de presionarlas o de obligarlas, ¿no? Tal vez no se sienten cómodas, este, pero, pues, la idea, pues, es de que, pues, estamos en representación y, y, pues, ya hemos ido agarrando esa confianza también. Este, tratamos de decidir de qué vamos a hablar, este, como, pues, temas, sí, en general, hasta ahora, pues, siempre relacionados con la poesía, ¿no? Este, también se ha, se ha invitado, este, de, a otras personas que, bueno, en noviembre yo no estuve en ese programa, pero también tuvieron invitada, ¿no? A una, a una poeta en música, este, si nos interesa tal vez empezar a, a, a traer a personas que hagan otras cosas, no solamente poesía, ¿no? Sino que hablen de diferentes cosas también, pero al final del día el programa sí se llama Entre Poesía y Música, entonces, el enfoque principal va a ser la poesía y también, este, como que la sección de música, pero, pero, este, nosotras queremos, pues, traer a más personas, ¿no? También, así como, como hacen, ¿no? También aquí en el foro, este, que tienen, de, pues, este, nuevas voces también a veces, o, o no sé, como promover. Sí, entonces, es como, nos hemos ido acoplando a, ya tenemos apartado este espacio en la agenda, ¿no? Pues, fíjate que también algo que me, que me, que me impacta y que se me hace muy interesante por parte de lo que ha pasado, este, con, con esta parte del proyecto, con este camino que también es parte del proyecto de la colectiva, este, pues, es esta cuestión que me hizo recordar a cuando el parito empezó, ¿no? O sea, como un colectivo como tal, en realidad éramos bastantes personas las que estábamos ahí, ¿no? Y, y parte de lo que sucedió en pandemia, pues, fue eso que, que está sucediendo con, con ustedes, ¿no? Oye, pues, mira, ¿sabes qué? Tenemos espacio, espacio en, en nuestra agenda para hacer algo, este, en ese momento, y, entonces, pues, tratemos de hacer algo, ¿no? Pero, pues, había, este, estaba el, el, el virus y teníamos que estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues, hagamos algo que sea para internet, ¿no? Pero, pues, algo más allá de algo chistoso, ¿no? Algo, precisamente, que tenga que ver con lo cultural, con lo artístico. Entonces, pues, parte de eso fue el, el proyecto de Hablemos de, en donde, pues, esa era la misma intención que, que, bueno, más o menos, por ahí va, es la intención de tener un programa o un espacio, este, en el que habláramos, pero acompañados de una persona invitada, este, y, pues, así abordar un tema que, que, que se pudiera respaldar con, con esa persona invitada. Por ejemplo, este, me acuerdo de, 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 este, del capítulo de las poquianchis, ¿no? Hablamos con una psicóloga acerca de, de, de los perfiles que podían tener estas mujeres, ¿no? Este, asesinas acerca de esto, bla, 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 bla. Entonces, pues, mientras nosotros contábamos la historia general, pues, alguien analizaba o desmenuzaba esta parte, ¿no? De los actos que, que hacían estas mujeres. Por ejemplo, eso, eso me recordaba mucho y, pues, de cierta manera me dio nostalgia porque, pues, es, es algo que ya no sucede en este momento. Este, entonces, este, pues, es como de que genial. O sea, a mí, en ese, en ese, en ese sentido, pues, esa nostalgia siempre me ha invitado a decir, pues, genial, ojalá y esas personas sí puedan lograr algo que, que en su momento tuve la intención y sigo teniendo la intención, pero ahorita tengo menos tiempo para poder renunciarme con otras personas. Entonces, este, pues, que, que ese camino, pues, siga por donde tiene que ir, ¿no? Y que, que sea natural, así como han llevado todo, todo esto, ¿no? Pues, así como de una página web, este, de un blog, perdón, este, surgió una colectiva y de la colectiva, no sé, pues, varios caminos este, artísticos y ahora, este, un programa también donde pueden abrir esa oportunidad de hablar de poesía junto con otras personas que se dedican a eso y relacionarlo con música que puede ser de la región, del estado, del país, internacionalmente, etcétera. Pues, me parece una muy, una muy buena propuesta, ¿no? Y, bueno, pues, desearle desde, desde Faro Social, pues, la máxima de las, de las, de las luces y el mejor de los caminos para, para, para este proyecto. Me imagino que, que eso, pues, conlleva muchísima, muchísima dificultad porque, pues, muy buena suerte implica muy, muy buenos retos. Entonces, este, pues, por ahí, este, eso es lo que deseo, que, que continúe este, el proyecto, este, que, que sigan teniendo ese espacio y esa convicción y esa decisión de querer tomar el espacio, este, cada jueves, ¿no? Para poderlo en tu agenda y decir, ¿sabes qué? Esto me toca hacer este día y me gusta, lo disfruto. Tengo esta intención de hacerlo, ¿no? De desarrollarlo. Ahora, Melina, pasemos a las preguntas finales. Sí. Estas, este, preguntas, pues, quizá ahí sean un poquito más banales o superficiales en este sentido, pero, pues, también son, 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 este, cosas que siento yo que te conforman, este, y que también han de ahí, han de estar ahí mezcladas, este, o inmiscuidas en tu trabajo. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, yo creo que es el azul. Ándale. No sé qué tono de azul, tal vez diferentes tonos de azul, pero sí el azul. Ándale, con ese estamos. ¿Tu animal favorito o el animal con el, con el que te, con la que te sientes representada? Uy, esa pregunta ha cambiado mucho durante los años. Este, yo creo que desde que adopté a mi perrita Pimienta, como que he dicho, los perros son como lo mejor que hay en el universo. Entonces, ahora, yo creo que ahora mi respuesta sería los perros. Pues, no sé si me identifico con uno, pero sí, sí me gustan mucho. Este, cuando era niña y en general todavía me gustan. El animal favorito eran los murciélagos, no sé por qué. Pero me gustan mucho también. Pero sí, no sé si me identifico, tal vez a veces un poquito. Sí. Ándale, perfecto. Este, ok. ¿Tu música preferida? Siento que, bueno, no voy a decir que escucho de todo, porque de todo no, pero sí escucho muchas cosas distintas. Pero digamos que lo que siempre, bueno, desde la pubertad, se ha mantenido como algo que sí me encanta, son los Beatles. Sí. Ándale, perfecto. Este, muy buena recomendación al final de cuentas. Bueno, este momento es un espacio, un ejercicio muy fácil, digo yo, porque pues no estamos forzados a hacerlo completamente bien. Este, pero como de jerarquizar o de ordenar, más bien ordenar, sale más bien ordenar. Este, ordenar esta parte de, a la hora de que tú creas o de que generas un proyecto artístico o lo que sea, ¿no? A la hora de que tú te dedicas a crear, en qué piensas primero y cómo lo vas ordenando. Por ejemplo, yo te podría compartir algunos elementos artísticos, pero pues si tú necesitas integrar o eliminar uno para poner otro, no pasa nada, ¿no? Te puedo decir, métrica, ritmo, tema, técnico, este, en eso, este, esos elementos te puedo dar. Si necesitas alguno, puedes integrar a la hora de hacer algo y de qué manera, cómo vas haciendo. Depende mucho del proyecto. Yo creo que lo primero siempre es como, tal vez como un impulso de, ah, como que tengo esta idea o tengo esto. Entonces, como que empiezo a escribir así como palabras sueltas o, o como, no sé, incluso cuando no se trata de escribir, pero es que tengo un impulso y entonces como que empiezo a juntar palabras. Este, después, pues sí, digamos que yo creo que la técnica es algo que no soy, de lo que no soy muy consciente. Probablemente, pues sí, ahí, sí está ahí, ¿no? O sea, seguramente tengo mis métodos para hacer cosas, pero creo que no he llegado a un punto en el que soy consciente. ¿Cuál es mi método, mi técnica para hacer algo, no? Pero, este, muchas veces, por ejemplo, al escribir, empiezo, este, como con palabras, ¿no? Con, con ideas y de repente digo, ay, esto es como que estas dos partes rimaron. Y, y no, luego a veces están a propósito en un punto que ya soy más consciente, como que ya lo empiezo a hacer más a propósito, pero de repente digo, ay, esto es rimando. Este, entonces como que ahí entra ya como que estas, esta parte de la rima, ¿no? Que no diría yo que es algo que caracteriza a mi pues ya para nada. Tengo un par de poemas que sí riman. Este, en otros proyectos artísticos creo que es más como, como que me dejo llevar mucho por, por, por lo que siento en ese momento por el impulso. O sea, si no estoy contando que sea algo que me hayan encargado hacer, porque entonces, pues, no. Este, pero sí como que empiezo así de buscar material y, y a veces lo empiezo a hacer y dije, chale, no tengo todo el material que necesito, ¿no? Entonces, por eso digo que, uy, creo que es un poco desordenado mi proceso. Pero sí, este, por ejemplo, para proyectos en común, como que me ha funcionado mucho de que vamos a hacer una lluvia de ideas y de que hacemos un trabajo en línea, ¿no? Este, de que vamos a abrir este documento, no sé, en Google y compartimos y vamos a hacer trabajo en línea. Entonces, como que he ido, estoy todavía en proceso de, de formar una estructura tal vez que me sirva más y que no sea tan cambiante. Y, ándale, súper, súper bien, este, esta parte, ¿no? Que, que compartes. Pues, yo te podría decir que por ahí en cada, este, momento que comentaste nunca faltaba la escritura, ¿no? Entonces, escribir para algo, para cualquier cosa, ¿no? Este, y eso está súper padre. Y otra cosita que podría reconocer por ahí, pues, es esta cosa que, que mencionas, ¿no? A lo último, ¿no? Pues, tal vez no tengo la, la, la idea completamente de cómo, cómo hago cada cosa, pero, pues, por ahí voy a formándola, ¿no? Entonces, este, sí, está súper padre, este, saber que, saber que, que hay cosas que todavía no sabemos cómo se hacen, pero lo logramos, ¿no? Entonces, este, pues, eh, en cierto modo, pues, es, es una oportunidad para seguirse descubriendo, ¿no? Entonces, por eso, está bien. Y, bueno, ahora, eh, antes de finalizar la, la, el, el programa, este, compártenos tus redes sociales, por favor, Melina, que, ¿dónde podemos encontrar todo lo que tú haces? Eh, cada cosa que, en la que tú participas, ¿dónde nos podemos enterar de ello? Sí, pues, gracias, este, para mi emprendimiento personal de tejer y stickers, este, este, mi, mi Instagram, porque no estoy en Facebook, ahí, solamente en Instagram, es, este, arte.pimienta, y, pues, mi otro proyecto, Poesía de Servilleta, está el Instagram, que solamente es arroba, Poesía de Servilleta, en Facebook también, Poesía de Servilleta, todavía existe el blog de WordPress, por si alguien quiere leer, no está tan actualizado, hace poco subió, creo que, una compañera algo, pero, o sea, digamos que, cosas antiguas, ahí las pueden encontrar, este, que es poesía de servilleta.wordpress.com. Ahora, pues, los programas de, 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 entre poesía y música, esos se transmiten, los compartimos en el Facebook de Poesía de Servilleta, pero se transmiten en vivo en la página de Facebook de Kinoki Media, este, y de, y tienen también su página de Facebook que se llama Entre Poesía y Música, este, porque a veces la gente lo busca en la página de Facebook de Kinoki, pero muchas veces, o sea, sí se comparte a veces, pero no siempre como al momento, entonces, se transmiten vivo en Kinoki Media y en Entre Poesía y Música, este, entonces, ahí pueden encontrar, digamos, que lo que ando haciendo, ¿no? En Arte Pimienta, Poesía de Servilleta y, eh, lo de los programas en Kinoki Media. Perfectísimo. Y bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, antes de irnos, este, eh, lo que nos faltaba, suéltanos, por favor, una, un, un último mensaje, este, pues todo lo que nos has comentado, pues es parte de tu experiencia, ¿no? Pero siempre pedimos, este, eh, muy claramente una parte, una especie de recomendación, una suerte de, de, de sugerencia o de consejo que, que, que tú puedas, este, soltar a través de todo esto que has compartido, ¿no? Eh, digamos que, en síntesis, pues qué, qué partes, este, te gustaría, por ejemplo, pues compartirle a la Melina de hace siete años, ¿no? Antes de comenzar el, el, este, este camino, por ejemplo, qué, 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 qué te gustaría poder, este, haber sabido o poder, este, haber escuchado, ¿no? Para, para, para decir, bueno, pues quizá hay más confianza o más, este, fortaleza para poder haber dado este paso, eh, si me hubieran dicho esto, ¿no? Sí, pues creo que, uf, es difícil a veces pensar en eso, pero tal vez, por ejemplo, como escritora, no tener miedo de autonombrar de escritora, eh, o escritor, o de poeta, ¿no? O sea, no tener miedo, tampoco sentirte nunca forzado a que tengo que compartir todo lo que escribo, este, no tener miedo a experimentar y a decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no, este, no he escrito nada, este, y no quiero compartir, porque a veces creo que en colectivo muchas veces sentimos una presión de que no he aportado, ¿no? Tal vez no escribiendo, pero no he aportado en otra forma, y creo que también hay que tener confianza en, en tus compañeras, en tus compañeros, este, y compañeras como que, de, de saberte como en un espacio seguro y tener confianza, ¿no? De, de ir soltando la pena, tal vez al inicio cuando empiezas a escribir y quieres compartir, o incluso si ya llevas escribiendo mucho, pero nunca te has sentido cómodo compartiendo, buscar como con quién y en dónde que tú veas y digas, ¿sabes qué? Me voy a animar, pero a veces, aunque sea con miedo a hacerlo, ¿no? Aunque sea con dudas y que sea como con, con falta de seguridad de que me van a criticar o tal vez de que no, no está bien hecho. Creo que, o sea, si se puede encontrar un espacio donde te sientas más cómoda, pues es la idea, ¿no? Pero si no, creo que vale la pena arriesgarte. O sea, porque yo, al menos en mi experiencia, la gente, tal vez no les gusta lo que, lo que lees, lo que escribes, pero no te, o sea, la gente en general no va a ser mala onda. Entonces no te van a decir, ¿sabes qué? Apesta. Este, y también tú vas a decir, ya pasé por eso, ya, ya lo leí en voz alta, tal vez no les gustó, pero al menos ya, ya hice ese proceso, ¿no? Y creo que hacer las cosas incluso con miedo es muy importante. Este, si tienes otro emprendimiento también de que tal vez nadie me lo compra, tal vez nadie, o tal vez la gente va a llevar algo que está más bonito que eso. Este, pero digo, o sea, como que ya nadie me lo cuenta, ¿no? Si lo, si lo hago. Entonces, para mí creo que ha sido un proceso de aprenderlo mucho. Tal vez si me lo hubieran dicho a mí misma, o sea, si yo me lo hubiera dicho a mí misma hace siete años, igual porque no me hubiera hecho mucho caso, pero, o sea, eso de hazlo aunque sea con miedo y no va a ser perfecto, pero vas perdiéndole el miedo entre más vaya saliendo como que de este, como que de este aislamiento a veces es artístico, de no quiero compartir. Le vas perdiendo más el miedo, vas conociendo muchas personas, vas creando redes que te hacen sentir también más seguro, más cómodo, y si ahí no te sientes cómodo, pues igual no tengas miedo como de buscar otras, otros espacios, otras personas. Y así, hacer las cosas, aunque sea con miedo, este, y saber que vas a ir desarrollando. Y aunque no, ahorita digas, no soy una gran escritora, no soy una gran dibujante, eso es algo que yo me digo a veces a mí misma, este, digo, pero puedo aprender, porque ya vi que antes lo hacía de otra forma y ahora lo hago tal vez mejor o diferente, y sé que puedo seguir mejorando. Entonces, como que creo que para mí lo importante siempre es no dejar que tú mismo te limites, este, y buscar donde te sientes cómodo y seguro también para compartir. Ándale, perfecto, qué genial, este, el, la recomendación, este, me parece que, que me quedo con todo esto y todo el episodio, en realidad, porque ha sido mucha, mucha experiencia la que compartes y definitivamente de esto se nota que, que has aprendido y que han aprendido de las personas que te han acompañado también en el camino, ¿no? Este, y bueno, pues, Melina, muchísimas gracias por, por caerle al programa, por estar aquí, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ándale, muchísimas gracias también a todas las personas que llegan hasta este punto del, del episodio, compártanlo, dejamos todas las redes que, que mencionó Melina en la descripción, vamos a seguir estas cuentas, estas redes, vamos a enterarnos de todo lo que vaya haciendo a lo largo de su trayectoria Melina, y bueno, y si vienen nuevos proyectos, pues, nuevas charlas también, eh, vendrán por aquí en, en, en el, en el episodio. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias por el espacio. Hasta luego.